Antes del encuentro, cuando el colegiado Andújar Oliver acaba de pitar, de señalar el final de ese partido. Tres goles a cero, los goles de Butragueño, Hugo Sánchez y Gordillo, y el público, como decía, ha acudido en masa al campo, ha tributado una ovación de gala, tal es así que, como ven ustedes, una vez que los jugadores habían abandonado el terreno de juego, se habían metido a los vestuarios, el público seguía cantando, campeones, campeones, y esto ha obligado a los jugadores de la pantilla, ven ustedes, como vuelven a salir al terreno de juego, para devolver esos aplausos al público y dar la vuelta de honor de este título, vigésimo cuarto, que consigue el Real Madrid. Ahí tienen ustedes a José Antonio Camacho, que ha salido al terreno de juego en los últimos instantes, el jugador que ha anunciado que finaliza su vida deportiva como profesional. Como digo, es el cuarto título consecutivo del Real Madrid, 24 en total de los 58 campeonatos de liga que se han jugado, este es el número 24 que consigue el Real Madrid, que a falta de dos jornadas, con 36 partidos, ha ganado 23 esta temporada, ha empatado 12, tan solo perdió uno en Vigo, ha marcado 86 goles y le han marcado 35. En los últimos momentos, en los 36 partidos jugados, ha ganado 23, empató 12 y tan solo perdió uno. 58 puntos suma en estos momentos el Real Madrid, pero todavía quedan dos jornadas, ha marcado 86 goles hasta el momento y le han marcado 35. Como digo, en una tarde espléndida en Madrid, un campo totalmente lleno para festejar lo que se presumía iba a ser la oportunidad del Madrid, que no dejaría pasar ante sus seguidores de proclamarse campeón de liga por vigésimo cuarta vez en su historia, cuarto año consecutivo. Ha sido sin duda alguna... Los 90.000 espectadores que con el reclamo del alirón llenaron el Bernabéu no querían hoy sobresaltos. Todo estaba previsto e incluso el presunto malo de la película, El Español, se apuntó a la fiesta. Aunque sin duda sus intenciones eran distintas, los jugadores del equipo catalán representaron el papel que los aficionados deseaban. Su caballo, el de los malos, siempre fue más lento que el de los buenos y bastó con el trote en un partido de fútbol plácido y discreto. A pesar de todo, el Real Madrid fue muy superior. A poco de comenzar el partido, Gordillo y Solana acercaron por primera vez el balón a los dominios de Encono. Hubo que esperar un cuarto de hora para ver más peligro. Butragueño, bien otra vez hoy, hace de las suyas, pero Hugo no va a llegar. García Andoín, técnico del Español, intentó romper el ritmo madridista haciendo el fuera de juego en el borde de su área. La táctica puso a prueba a los líneas de Andújar, que lo hicieron bastante mal. Aunque en esta ocasión acertaron con Hugo. El Español quemó todo su arsenal ofensivo en dos minutos. Primero con el cabezazo de Pineda y luego con el disparo de Gavino. Bullo va a reaccionar muy bien. Ahí, apenas 20 minutos de juego, se terminó el equipo catalán en ataque. Y la defensa, hasta entonces firme, comenzó a flaquear. La indecisión comunitaria de la retaguardia españolista acabó con el balón en el poste. Tras el pase de Chendo, que toca maestre, y el remate de Hugo. La jugada entonó lo suficiente a los locales. Un minuto después, en el 27, Butragueño marca un gol rebosante de elegancia. Con Michel en fuera de juego posicional, pero sin intervenir para nada en la acción, en la parte baja de la imagen, Butragueño golpea el balón de arriba a abajo. Y clava el esférico muy lejos del alcance de Encono. Eran momentos de alegría en el juego. Intentó aprovecharlo Solana, más delantero que defensa hoy. Pero estaba en fuera de juego y además rechazó Encono. Tampoco tuvo suerte Llorente poco después. Su disparo salió ligeramente alto. Y el que peor suerte tuvo de todos fue Michel. Corrió mucho durante el partido, durante los minutos que jugó. Pero la ofición madridista sigue castigándole. Su disparo acabó en plena cabeza de Encono, tras un bote anárquico. Y en la siguiente jugada, Michel abandonó el campo. Hay dos versiones al respecto. La oficial es que Michel jugó infiltrado y se resintió de su tobillo izquierdo. La impresión que dio en el terreno de juego es que Michel, después de este pase errado, fue pitado injustamente por la afición y cogió las de Villadiego. Le verán en la parte baja de la pantalla caminar, hizo un gesto al banquillo pidiendo el cambio y se fue al vestuario. A uno de los mejores jugadores de Europa, algunos seguidores madridistas no le perdonan ni una. Se reanudó el juego en la segunda parte con Aldana en lugar de Michel. Y un penalti solicitado desde la grada. Protagonistas, Eloy y Gordillo. Andújar vio claro lo que pasó. En teoría el español debía echarse definitivamente arriba. Pero solo acertaba a conectar algún que otro disparo lejano, como este de Golovar. Otro empujón del Madrid acabó de sentenciar el partido. Aunque parezca difícil, ni Butragueño ni Schuster pudieron batir a Encono en esta jugada. El camerunés hizo dos intervenciones de mérito. Veremos repetida esta última. Sí conseguiría marcar a los 18 minutos Hugo Sánchez, aprovechando el pase de Butragueño y las protestas de Encono. Él y sus compañeros pidieron fuera de juego de Hugo Sánchez. Con posterioridad Encono vería la cartulina amarilla por protestar esta jugada. Entre el 2-0, el calor y la poca fe de los visitantes, el partido decaía. Primero Aldana, con este disparo, tras la jugada de Llorente. Y sobre todo, Hugo Sánchez, con una absurda protesta, pusieron interés a los siguientes minutos. Francis va a hacer falta a Butragueño. El mexicano pide distancia al árbitro, que hace un claro gesto a Hugo. Este prefiere lanzar por su cuenta, y se gana la amarilla. Pero da la impresión que Andújar Oliver se dirige a Schuster. Hugo Sánchez interviene en la conversación, se supone que con malos modos, y ve la tarjeta roja. El colegiado tenía caliente el bolsillo, y poco después, expulsaría a Eloy, lateral del español, por esa entrada a Solana. Segunda tarjeta amarilla, y por tanto, expulsión. Eran los últimos minutos. Ben Hacker, quizás porque hoy era una jornada festiva, consiguió que una decisión suya fuera aplaudida en el Bernabéu. El técnico puso a hacer ejercicios de calentamiento a Camacho, que poco después entró por Llorente. Los aplausos más cariñosos de la tarde fueron para el veterano capitán, que abandonará el fútbol en activo esta temporada. El 3-0 definitivo llegó a los 92 minutos de juego. Lo obtiene, con la derecha, Gordillo. Centra Aldana, rechaza en cono, y marca Gordillo. El Real Madrid, con el español de testigo, había conseguido su 24º título liguero. Los jugadores dieron la vuelta de honor, pero Ben Hacker, el entrenador, no quiso hacerlo, a pesar de la insistencia del propio Camacho y de Agustino. Pero, un detalle, entre los jugadores estaba Antonio Macedo. Continuamos.